¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? San Pedro fue bueno y también honrado ¿Y qué le pasó? Que murió y no lo lloraron ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? De viuda no gusto, perdonen el tema No quiero un problema, oye bien ve con ese difunto ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? Dice bienvenido en el parrandón Óyeme, Pacheco, caramba, toque el acordeón ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? Doño de la Cruz, dame un aguardiente Que ya la parranda Miguel está muy caliente ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará cuando muera? ¿Quién me llorará? Dice Héctor Arzuela, vamos a parrandear Y un trago ceonoso, compadre, vamos a tomar ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará?